Es cierto, pues. Está durito. Sí, ajá. Lo bueno, pues, que vino ella, o sea, no mintió, porque hay quienes que mienten, pues. Y, pues, es lo peor, imagínense. Y, no, pues, por eso traje también una foto, porque debiera. Sí, y lo bueno, que ustedes de aquí, de la aldea, pues, nos conocemos todos y sabemos ese caso, que está pasando. Su abuelo es bastante conocido y, ¿quién no sabe de ella? Ajá, y, pues, ni modo. Ya nos quedamos más satisfechos nosotros también, porque ella viene a dar declaraciones. No está pasando cualquier cosa, ya nos enteramos de qué, cuáles son los problemas. Y también al público también, ellos se quedan satisfechos de cuál es el motivo que ella no va a asistir a su trabajo. No, ahí, es de cuidar a su abuelo. La mera verdad, cuesta. Cuesta, sí. Yo me acordaba también un tiempo de antes, cuando se enfermo mi papá, y yo ahí estuvimos cuidándolo bastante tiempo. Necesita bastante cuidado. Sí, era bastante. Sí. Con ella es un mayor de cuidado. Sí, cuesta. Sí, cuesta. Ajá. Y no todos quieren cuidarlo, ¿verdad? Unos y otros. Sí. 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 Pero gracias a Dios, en esta familia todos, todos nos apoyamos. Sí, pues está bien. Todos nos apoyamos. Sí, porque se desvela a uno bastante. Sí, se desvela a uno. Hay que estar bien atentos uno a lo que ellos quieren. Sí. Está bien, pues Kimberly, y pues primero Dios se va a mejorar su abuelo, y ahí sí que ojalá y sea en poco tiempo que él se mejore ya. Y pues si usted guste volver a regresar al canal, pues puede hacerlo, porque imagínese, o sea, no se va solo así como quien dice ya no quiere trabajar, simplemente por necesidad de su abuelo. Y pues las puertas van a estar abiertas aquí por si quiere usted volver a regresar con el tiempo. Muchas gracias. Y primero Dios, yo sé que así se va a curar su abuelo. Primero Dios. Va a estar de pie ahí. Y ya va a ver, pues. Sí, le pido mucho a Dios que se recupere pronto. Y que vuelva a caminar. Sí, porque como a veces no quedan bien las personas después de esa operación, pero primero Dios él nos va a ayudar y nos va a curar. Sí. Está bien puertas. Gracias. Gracias por el apoyo y gracias por todo, por escucharme. Ajá. A usted también, gracias por, por entender pues, porque yo, usted, usted siempre ha sido una persona comprensiva y pues siempre ha ayudado cuando uno necesita. Pues muchas gracias a todos. Y bueno, ahí estamos puertos. Cuídese. Ahí siempre. Y pues primero Dios ya va a estar de, de vuelta. Ajá. Y siempre y cuando, cuando ya se cura su abuelo ya esté en un estable mejor y, y pues qué alegría sería. No hay que perder la fe porque si no, pues ahí sí ya no. Se pierde todo. Ajá. O sea que aquí con su, digámosle así con su voluntad ella, eh, presentó la denuncia va. Sí, así es. Ajá. Oh, ya, ya, ya. No quedó mal. Sí pues. Igual se entiende, güey. Ajá. No es porque yo quiero, no es porque yo quiero. Ajá. Sí, por el abuelo, pues. Sí, así es. Sí, así es. Sí, pero es apto. También pueden ir a pedir los chicos. Ajá. Ajá. Sí. Ajá. Con ustedes que estaban adaptados, mamá, porque ahí estaban los grupos de ustedes. Cuídese también. Sí. Nos hacía falta bastante. Ajá. Nos hacía falta bastante. Sí. Qué bueno. Ajá. Así es eso. Ajá. Sí. Sí. A ver cuándo tengamos una visitada. Gracias, allá lo esperamos. Va, pues, yo. Va, pues, que le va bien. Que le va bien. Y, pues, esto ha sido, va, Eddy. Ajá. Ahí sí que vino a dar la explicación. Y, pues, yo digo que estuvo, estuvo bien, va. Ajá. Estuvo bien. Que vino hasta acá. Y, pues. Incluso a ella la trajeron. Ah. A la mamá. A la mamá vino. Y allá está. Nomás de que, pues, ellas no. O sea, no la han grabado, pues. Da pena. Da penita, pues. Igual ella platicó conmigo, ya me dijo. Me explicó lo mismo. Sí. Y todo. Sí. Sí. Pues, está bien. Ahí sí. Lo bueno es que vino la mamá también. Y ya está. Sí. Es correcto. Ahí sí que lástima que ella no se enfoca en las cámaras. Y no que. Sí. Se enfocaría porque sí, la quimbra está, la quimbra está mala. Sí. Sí. Y, pues, a la ley no puede ni manejar. No. Es cierto. Como he sido, va de repente de aquí. ¿Te regreso todavía? Te regreso. Si tengamos un escapadita por ahí, podemos ir a ver al abuelo también. Sí. Es cierto. Ajá. Pero, de vez en cuando, pues, hay que ver qué tal. Porque igual otro canal los está grabando, pues. Y da pena. Sí, da penita. Que sea así bajo de agua, digamos, sin grabar. Ajá, sin grabar. Sí. Porque así como es la enfermedad que tiene el don, pues, es bastante delicado. No puede llegar mucha gente a visitarlo también. Sí. Es peligroso. Sí, es bien. Sí. Sí, porque mayormente quedan dos operaciones. Ajá. Y se puede contaminar más alguna enfermedad también. Sí. Esta es la enfermedad. Bueno. Se fue. El grupo de ustedes. Sí, correcto. Como dijo uno, nos quedamos, ¿qué? Pepe. Nos quedamos, ¿qué? Te leí, ¿eh? Sí, Tayuca. Sí. Como ya desde ahora, pues, eran, ¿qué? Como nueve días, va, Eddie. Ajá. Y, pues, hemos sacado videos. En veces estábamos solo cuatro. Estábamos solo cuatro. En veces estaban, en veces nos daban vos las órdenes de que se utilizara la gente que andaba también. Entonces, ya yo me uní ahí, pero bajo las órdenes de Eddie, va, porque uno no puede hacer nada sin que lo comunique el jefe, va. Así es. Y, pues, gracias a Dios, así la habíamos pasado. Y ahí estamos todos bien. Y ahí estamos bien, gracias a Dios. Todos sonrientes, porque todos sonrientes. Y, gracias a Dios, que a ustedes no les ha pasado ningún caso similar, así fue, imagínense. Gracias a Dios que no. Porque, imagínate, dice que uno no lo quiere y le llega a pasar algo a la señora Cristina, se pone mal a la ley. La señora tiene que cuidar a la señora Cristina. Ya, pues, ellas irían todos más. Habría que hacerle un apoyo, porque, ya, ya, con mis hermanos, igual se quería alguien allá. Y mi esposa, que es mi mujer, va, Manu, que es mi mujer, que diga. Habría que apoye, que ella apoye en vez mía, va. Sí, sí. Y ella, por las noches, pues, ya voy yo y así. Sí. Ajá, porque para darle, llegar el pan a mis hijos, pues. Sí, sí. Y cómo apoyar, ¿verdad? Pero está dura la situación de ella, ya que se han unido todos los hermanos y, y hermanos. Y apoyo entre hermanos. Ajá. Es muy correcto. Ahí estamos. Nos vamos. Paichela. Paichela. Ah, ¿cuándo? Ahí vamos. Yo. Sáquenos a pasear. No, Danielito. Está muy complicado las calles. Ah, se, se paga. Lo que pasa es que es mucho tráfico. Se paga. Se paga. Nunca se haya manejado. Al cien. Y, y si nos lleva un choferito. 飛chala. Que eso es complicado. Porque si iríamos a quedarnos, pues. Imaginaos. No. Saldría más caro. Ah, sí, es cierto. A usted la compliqua, bueno. Se complica el pato, eh. ¿Cómo? ayó al cañano vaya a lavar ropa está duro Sí, es cierto, dicen que es mejor estar en casa que estar paseando. Sí, una vez que sale, pero uno tiene su maldad que ir a hacer, una compra. Si hambre tiene, van a comprar el cruce. Lo mismo es, es pollo. Para evitar eso, mejor no ir al cruce. Solo agarra un pato uno y lo chamusca uno, y ya estuvo. ¿Algo negro? No sale negro, pero se echa el escalón. Ah, pero si lo chamusca uno sale más negro, ¿no? Ah, ¿son ricos? Limón. ¿Limón? ¿Limón? No, y también... Ah, ni tanto. Limiento, y necesito el condimento. Ajá. Ay, muerde la mano. Tío, ponga a hacer la mano, eche de limón. Ay, opa. Echala en tu carro y lo sentaste en el portón. Bueno, esto ha sido por hoy y nos vamos. Ya saben. Ya todos los amigos y suscriptores están salidos y pues... Así es. Eh, hasta una próxima. Que Dios los bendiga. Adiós. 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 Adiós.